El señor Adelson y todo su equipo ha querido venir especialmente a ratificar su compromiso con España y con Madrid después de haberse producido el relevo en la presidencia de la comunidad. Porque es un proyecto muy importante para nosotros. Es un proyecto que se va a desarrollar en tres fases y nuestro objetivo es poner en marcha el mismo el año que viene de tal manera que a finales del año que viene podría iniciarse ya la primera fase. Para esa primera fase estamos trabajando ya en concretar todos los aspectos y también, según nos han comunicado, existe la financiación para llevarlo adelante. Por lo tanto, quiero reiterar nuestro agradecimiento a Mr. Sheldon Adelson, a su mujer y a todo su equipo, con el objetivo, como les digo, de tener el marco normativo que nos permita abordar este proyecto a principios del año próximo y concretado el proyecto, la localización y la financiación en los próximos meses para poder empezar la construcción en el mes de diciembre del año próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!